¿Desde tanto tiempo con Asab no sacaste nada sobre los compradores? Lo intenté. Asab es cauteloso. Casi nunca hablaba de negocios conmigo delante. ¿Por qué será? Confiaba lo bastante como para creerme un experto en esa mierda de Hoysala. ¿Hoysalá? Y en eso también. Por cierto, gracias por mantenerlo ocupado. Sí, ya sabes, quería conseguiros tiempo, por si acaso. Veníais a por mí. Pues claro que sí. En serio, gracias. Ya me daba por muerto. No lo hubiera permitido. Tu hermano no habría dejado de darme el coñazo con eso. Encontré la pila. Vaya impresión ver esas estructuras modernas tras las ruinas de Hoysala. Bueno, eso es británico o portugués. Del XIX. No tan modernas. Pasadnos cremuertos. Intentemos que siga así. Eh, Nadine. No tenemos confianza para usar el nombre Sí, vale He oído que también trabajaste para Asa ¿Cómo, cómo llevaste lo de la tortura? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Te torturó? Ah, sí, no dejaba de hablar de sí mismo y de su causa Que ya lo entiendo, tío, que no me tienes que vender la moto Estoy aquí para... No sé por qué cuando te parroteas sin necesidad Ya he recibido Vamos, ¿no? Por aquí Recibido Debí traerme un machete ¿Una ayudita? Sin problema Adelante, no, detrás de ti Muchas gracias Vale ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bien Estoy bien Voy detrás de ti Por poco Hey, ¿dónde está Sam? No creo que tenga fuerza Ah, sí, se me olvidaba Puedes solucionar Sam ¿Dónde estás? Ya voy Eh, mira, se has vuelto Un pequeño rodeo ¿Vienes? Eh, lo haría, pero este puente está algo... Pues salta Me encanta que me creas capaz de proezas sobrehumanas, pero está algo lejos Nunca lo sabes hasta que lo intentas Aguanta, Sam, te haremos cruzar Hey, esto podría servir Me cago en la leche ¡Cómo pesa! No era broma Yo nunca bromeo Sobre nada No sé Poderíais haberme prestado una cuerda Y ya no, pero... ¡Vaya! ¡Vamos! ¿Por qué poco? ¿Pidí una pieza? Sí Es equipo Vamos, aquí estamos expuestos ¿Sabes? Me siento mucho más seguro con ella cerca Nunca te hubiera encontrado sin su ayuda ¿Vale? Bien Solo quiere matarle, nada más Pues no le des motivos Nadine, a ver si podemos usar algo de arriba Ya voy yo No, tranquilo Vamos, chica, que yo te subo Intentaba ser caballeroso Tú mira y aprende ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Ves algo ahí arriba a lo que subirnos? ¿Como un cajón o algo? Esto servirá ¡Bien! Lo tengo Vamos arriba Adelante, Sam La edad antes que la belleza Eres tan amable No, solo le preocupa que le dé una patada Y te deje aquí abajo Vale ¿Qué tal si voy explorando por delante? Yo no lo dejaría, la verdad Sí, bueno Sé más suave Sam ¿Ves el modo de avanzar? Más o menos Pero necesitamos tus garfios, seguro Oído, cocina Voy ¡Mierda! Vale ¿Estás bien? Sí Genial Voy a coger el gancho de la línea Tengo una idea mejor No te muevas Vamos He dicho que no te muevas Increíble Eh, Chloe ¿Me dejas tu cuerda? Claro Pero yo primero No te preocupes por mí Lo siento Sí, sí Pero déjame la cuerda, por favor ¡Hecho! Hay una cueva ahí arriba Tal vez suba De atajo a las vías Supongo que ella va primero ¿Por qué no vas delante Y me dejas la cuerda? De acuerdo La próxima vez Traete tu maldita cuerda ¡Cuidado! Vale ¿Qué es este? ¿Tienes fuego? Claro Vale, bien Solo son unos pocos Probablemente podamos Espera Ese asap No se anda con medias tintas Va a ser todo un espectáculo Hijo de puta ¿Shortline? ¿Qué demonios hacen? Ya nos libramos De todos estos tíos Eh, Sam Yo solo... Eh ¿Estás bien? Sí, estoy bien Porque te necesito bien Estoy bien Vale, señoras Esto es lo que haremos Yo me encargo del de la derecha Vosotras vais y... ¡Hijo que estaba bien! ¡No! 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 ¡Vaya de oro para ti! ¡Fueros! ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡No se tienen abiertos! ¡A ellos! ¡Mierda! ¡De esta no te libras! ¡Estaban justo en ti! ¡Granada! ¡Estás acabada! ¡Vaya de que te arrepientas! ¡Qué es un encanto! ¡Se nota! ¡ 거 Marty! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que van! ¡Vaya de que me des watched! ¡Si! Puedes poner los movimientos. ¡Puedo poner el disparo! ¡No, no, no, no! ¡Han ido por ahí! ¡Ve ahí! ¡Cierta! ¡Vamos! ¡Han ido por ahí! ¡Revisate esa zona! ¡En ello! ¡Dime! ¡Has encontrado algo! ¡No! ¡Nada! ¡No, no lo perdí! ¡Rastead la zona! ¡Todos detendréis! ¡Ah! ¡Qué tal si no hablamos! ¡Buen trabajo! ¡Tienes que moverte! ¡Ah! ¡Bronéanlo! ¡Suscríbete! 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 Sí, pero... Vamos, no voy a permitir que alguien de Shoreline se lleve el colmillo. Ese RPG ha volado la salida. Tal vez, tal vez no. Veámoslo. ¿Estás bien? Ya. Creo que podemos meternos por aquí. Échame una mano. Voy. Tú delante. Gracias. ¿Qué pasa ahí dentro? Bien. Casi hemos llegado al apartadero. No queda mucho. ¡Venga ya! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mierda! Ah, ese viaje era realmente necesario. Por los huevos de Satán. Está viva. Nadine, está aquí. ¿Estás bien ahí abajo? Sí, hasta que Sam me hizo imaginar los huevos de Satán. ¿Dónde estáis? En la torre de radio. Nadine, ¿ves algún modo de subir? Fraser, buscaremos algo a lo que puedas enganchar tu cuerda. Vale, tenemos un plan. Tengo algo para ti. Pon esto contra ese puntal. Lo estoy haciendo. Ya. Vale. Arriba. ¡Eso no suena bien! ¡Se lo ve! ¡Dios! ¡Eso, Risa! ¡Sube aquí! ¡Va, va, va, va! Sam, cógete a esa barra. ¡Lo estoy haciendo! ¡Mierda! Tía, bastante resistente. Gracias a los dos. Bien hecho. Sí, no está mal. Y eso que fue, idea suya. ¿Y nunca oíste a Asaf hablar de Shoreline? Lo juro. Lo único que oí a sus hombres es que el ejército indio les había cortado los suministros y que buscaban ayuda exterior. Asaf estaba desesperada. Sí, Shoreline acepta dinero de cualquiera. No hace ascos. Es decir... Olvídalo. Es verdad. Hola. Podemos usar eso para subir el muro. Te ayudo. ¿Sabes? Esto podría funcionar y todo. ¿Sabes que podrías ayudar? Si quisieras. Todo bien. ¿Estáis controlado? Atascada. ¿Me ayudas? Claro. Ah, la vía está alineada. Volvamos al vagón. Casi estamos. ¡Mierda! ¡Cuidado! No me lo esperaba. ¿Todos bien? Estoy bien. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, pero se acabó el camino hacia arriba. Sí, aunque igual hay un modo de pasar. No nos sirve. Este camino está bloqueado. ¡Ah, genial! No podemos parar ahora. Un poco alto. Sam, tú puedes alcanzar esa escalera. Vamos, yo te aupo. Yo te ayudo. ¿Cuántos más mejor? Sí, yo no tengo problema, claro. Cuando quieras. Pesa más de lo que parece. ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¿Hay escaleras de repuesto arriba, Sam? Vaya dos días de locura, ¿eh? Sí, bueno. Nunca hubiera imaginado que Sam Drake volvería a mi vida. Verás, yo tampoco estaba segura de poder confiar en ti. Tenía que ponerte a prueba. ¿Eso incluía hacerme esperarte dos horas en una zona de guerra? Fue una prueba de paciencia, seguro. Mira, en ese caso simplemente llegué tarde. Había una chiquilla en el mercado que me vendió un pañuelo. No aceptaba un no por respuesta. Muy creíble. Vosotras, volved a las vías. He encontrado algo aquí que nos servirá. ¡Sí! ¡Voy! Vale, Sam. ¿Qué tienes? He encontrado un cajón. ¡Ah, yo te digo! Voy a empujarlo hacia abajo. Espera, solo no es lo bastante alto. Ah, vale. Bien visto. Vamos a traer el vagón. Nos vemos a mitad de camino. Muy bien. Eso es darle bien a la mocha. ¿A quién? Pues la cabeza. La mocha es una... Es como el cerebro. Me imaginaba otra cosa. Muy bien cumplido, por el amor de Dios. Ahí vamos, el viejo cambiador. Las dos lo estáis sabiendo de medial. Vale. Lista. De acuerdo. Bombas fuera. Perfecto. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Su turno, Miss Ross. ¡No me llames así! Bueno, es cortesía profesional. Pues en ese caso, llámame señora. Sí, no puedo. No puedo hacerlo. ¡Vamos. ¡Vamos! Mira, ya casi estamos Sam, puedes usar mi cuerda Despejado, vamos Ten tu cuerda Gracias Vaya, esto se pone cada vez mejor Entre los hombres de Asap y Shoreline habrá al menos 25 tíos ahí Espera, ¿qué hay en ese cajón? ¿Armas? ¿Munición, tal vez? Tal vez Creo que Shoreline no traficaba con armas No, lo hacían Que le den al cajón y el colmillo Ahí está Asap con... Orca ¿Quién? Era mi lugar teniente Recuerdo a ese tío Sí, ahí está con ese pelazo que me llevaba ¿Verdad? Lo pilla Vale, trato cerrado Ese orca tiene el colmillo Le aliviaremos la carga Eh, oye, oye, espera ¿Y qué hay del plan? Como decía, hay más de 25 tíos ahí dentro Relájate Vivirás más Qué orgullosa estoy ¿Qué coño? El helicóptero está en el aire Pues adiós a nuestro colmillo No Se quedarán cerca hasta haber limpiado la casa Limpi... Ah, nosotros Vamos a hacer bajar a ese cabrón No Vamos a hacer bajar a ese cabrón 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 Cuidado, no con esto. 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 Cuidado. ¡Mira! ¡Podemos intentar enganchar las cuerdas al helicóptero! ¡Qué locura! ¡Hagámoslo! ¡Vive hacia un lado abajo! ¡No, nada! ¡Lo que Dios quiera! ¡Oh, ven! ¡Ja, ja! ¡Lo tengo! ¡No hay problemas! ¡A la puerta! ¡Allá vamos! ¿Lista? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, Iona! ¡Eh! ¡Basta! ¡Mierda! ¡No! 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 Hacerla rentable para empezar Era una pregunta retórica, cielo Debí acabar contigo en esa maldita isla Debiste hacerlo Nos habría ahorrado verte huir con el rabo entre las piernas ¿Vosotros? 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 ¿Socios? ¿O tienes una memoria lamentable o estás más desesperada de lo que creía? Vaya, hoy me están dando por todas partes Yo no he acabado vendiendo armas a insurgentes desarrapados Así que es eso, ¿eh? Es eso Nunca piensas a lo grande ¿De verdad? ¿Creías que iba a cambiar esto por munición? Me importa una mierda ¡El colmillo! ¡Vamos! Y un huevo Os vais a perder los fuegos No lo diré otra vez Vale Pilla ¡Pistola! Buen tiro Gracias El patrón un poco amplio, pero... Aparta de una vez Vale ¿Te importa si veo eso un segundo? Un tercio de eso también es mío Tu parte sale de la de Chloe Vale Sé que eres nueva en esto, pero no es así como funciona Considéralo un cargo por servicios Espera un segundo Es una bomba ¿Qué? Dios mío Asafa ha cambiado el colmillo por una bomba Los fuegos Esto, esto es gordo Sí Las vías pasan bajo la ciudad Por el mercado Pues vamos a cualquier ciudad Y avisamos a las autoridades Será tarde Si explota, matará a miles Y es una auténtica lástima Pero ya tenemos lo que buscábamos Yo ¿Qué? No estarás pensando en seguir ese tren Vale, genial Genial ¿Y tu plan? En esta organización eso no parece un requisito ¿En serio vas a dejarla ir? No, yo Creo que tiene razón, ¿no? Joder No sé ¿Vale? No es nuestra guerra Tú lo dijiste Aunque alcances ese tren ¿Luego qué? No puedes desactivar la bomba Cierto Bien Así que llamamos a las autoridades y... No es nuestra guerra Es mi guerra Si esa bomba explota en la ciudad Habrá una guerra civil No puedo largarme Estoy harta de largarme Morirás Lo soportaré Eh Guárdame mi parte del colmillo, ¿vale? Por si acaso, ¿eh? Bueno ¿Qué? ¿No vas a dejarme ahí con ella? Sal No Yo voy delante Vale Yo iré atrás ¿Qué? ¿Qué? Yo iré atrás Yo iré atrás